Y comenzando ya, como bien me invitabas, por los servicios locales, por ónibus, por semiónibus y lancha, estos son precios que, como explica la tabla, por ejemplo, en el caso del urbano, que es el más conocido, ahí la tabla muestra que el precio actual, el promedio actual es 1.70. Y es 1.70 porque, por ejemplo, en La Habana es 2 pesos el precio que paga la población, el resto de las provincias es 1. Es decir, varía, pero el promedio es 1.70. El promedio ahora es 4.92. En realidad, el precio del pasaje en La Habana es más de 5 pesos. El costo real. El costo que habría que pagar realmente por el pasaje. Sin embargo, la decisión es que todos esos precios del urbano, el suburbano, el interurbano, el rural de fácil acceso, o el rural de difícil acceso y los de lancha, que son los que mueven el grueso de la población en sus movimientos diarios para ir al trabajo, a la escuela, pues esos precios se mantienen como mismo se están cobrando en la actualidad. Aunque las empresas que prestan los servicios van a actualizar las tarifas y entonces se incorpora el presupuesto del Estado que va a compensar la diferencia de esos precios entre lo que paga la población y lo que realmente debiera cobrar la empresa para cubrir sus costos y tener un mínimo nivel de utilidad y que esos trabajadores puedan operar en un ambiente de eficiencia. Todas las tarifas, los servicios que prestan los trenes locales de pasajeros, que en muchos lugares la transportación de los escolares hacia las comunidades más alejadas, se hace con este tipo de servicios, se mantiene y el presupuesto con 40 millones de pesos cubre las diferencias que se producen entre la tarifa que debe cobrar la empresa y las que va a pagar la población, que seguirá pagando la misma. Ahí tampoco se producen modificaciones. También hay otros servicios como son los de transportación de estudiantes, profesores, trabajadores, que hoy son servicios que se lo pagan a los transportistas, no a la población, se lo pagan las entidades que contratan. En el caso de los servicios especializados de salud, los paga salud, en el caso de los servicios de transporte de trabajadores, los pagan las entidades, los mismos presupuestados que entidades empresariales y los trabajadores pagan una parte de ese servicio. En estos servicios tampoco se prevé que haya modificaciones, aunque las entidades, no el presupuesto. Aquí las entidades iban a asimilar la diferencia. En el incremento. En el caso de las presupuestadas, lo asimila el presupuesto del Estado como parte del presupuesto de cada una de las entidades, después de analizado el ahorro correspondiente y todo lo que hay que hacer, porque estamos en un momento en el cual hay que apretar el cinturón del presupuesto.